Hoy, este año... No quiero hablarte de crisis, no quiero hablarte de males, no quiero contarte penas que están llegando los carnavales, no quiero hablarte de gai, de sus calles y sus plazuelas, no quiero contarte rollo de los políticos mamandelas, yo quiero hablarte de letra, de cumple y de paso doble, hablarte cantando tango en casa, las flores, la calle, el hombre. De cuando amanece la lamera, de la tardecita por el parque, de noche de plata en la cadera, de teatro falla cuando abre, de cuello en la catedral, de pesca y de marica, de un jueves, semana santa, y de amor es un tal mar. Que me gusta Cádiz, me gusta Cádiz, pero es que no me puedo callar, que me gusta Cádiz, pero no puedo estar sintiendo esta enfermedad, que me gusta Cádiz, pero labio de sangrar, que separo la vivienda, la gente en los comedores, que si el fracaso en la escuela, los políticos gorrones, de aquí nunca le echamos huevos. Así que vamos levantando, así que vamos levantando, así que vamos levantando, buscando un Cádiz, buscando un Cádiz, un Cádiz nuevo.